Música Que linda se ve la palma recostada en el bohío Música Que lindo es el burburío de los pájaros cantores Música Que lindas son las mañanas, cuanto las baña el rocío Música Quiéreme, guajira, quiéreme Quiéreme, guajira, quiéreme Corre, corre el manso río y se baña la cañaba Canta el cinzón de sus trinos a donde cuenta en ramada Todo es canto de alegría, así es mi cuba dorada Quiéreme, linda guajira, quiéreme 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 Quiéreme